Y va Lustiza de nuevo, vino el centro ahora de derecha, gol de Santa Marina, gol, 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 de Santa Marina de Tandil, hay que ver si fue Bonansé al último en tocarla, lo cierto es que fue adentro y está ganando en el cierre del primer tiempo Gagliardi finalmente, un poco con la espalda, un poco de la cabeza, un poco de esto, un poco de aquello, Alejandro Gagliardi, ¿sabés qué?